blanca aunque pierdan. Son las 7 con 46 minutos, vemos las condiciones al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara. 21 grados en el centro, 20 en el aeropuerto, continúa el cielo despejado y las temperaturas en la ciudad el día de hoy bastante calurosas, así que tenlo en cuenta. Algo importante que mencionar, al sur de las costas de Oaxaca tenemos una amplia zona de inestabilidad que presenta ya el momento potencial de desarrollo ciclónico. Lo mantendremos muy bien vigilado para que tomes tus precauciones, sin embargo ya toma en cuenta las lluvias que ocasionan el sureste del país. Y alto oleaje en las costas del sureste, de 1 a 3 metros de altura. Pero veamos por lo pronto que es lo que tenemos en el occidente de la república, continúa el cielo despejado como te comento. Tenemos temperaturas cálidas para aguas calientes, León, Guanajuato y Morel y Michoacán que oscilan entre los 34 y 35. El día de mañana con 15 y 17, tenemos en Zacatecas de 32, Durango 31, Tepic Nayarit 34 y en Colima también sube a los 34 grados. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el estado de Jalisco? Cielos despejados y temperaturas que se elevan aún más. 36 para la zona norte allá en Colotlán, en la zona de Los Altos, también 34, 35 con mínimas para el día de mañana entre los 14 y los 15. Ciudad Guzmán 35, Puerto Vallarta y toda la región de la costa 31 como máxima. Mientras que aquí en la ciudad de Guadalajara la temperatura también se presenta de hasta 35 grados. Al anochecer muy muy cálida la temperatura de 29, los próximos días amaneciendo entre los 16 y 19 con máximas de 33 y 34 grados. Hay más información, te mando un beso bien grande y recuerda, CLAS tiene lo mejor.